vale que tenemos por aquí un señor guerrero que va subiendo en fur y no porque lleva aquí deseo de muerte y va con tanque ahora mismo si va en fur y porque lleva lo de velocidad rápida de ataques y tal estará al nivel 58 o más igual 60 que lleva parece que lleva la espada está si lleva épicas si estará el 60 entonces parece la de cómo se llama esa espada que es así como una espada gorda de pirata no bien gorda un sable tremendo no bueno y están haciendo esto de solomán con mago con paladín con un cazador el vale o sea que tanqueará este con una especie de defensiva o está tanqueando el pala no estará tanqueando él así modo modo yolo supongo vale a ver qué hace el bullo que me olvido de los cascos pongo el sonido vale pillan a los goals que son los asquerosos corten a los otros etcétera si está tanqueando él se tanqueando a él a ver a ver a ver que lo ha matado es que no le mete town le ha metido tal tal otro no a éste a éste le ha metido tal tal este entonces ahora tiene el culo de bajas no o sea le metió el town sale porque luego tan rápido se le metió al mago no a ver si al mago al mago vale entonces claro el gol sin tanque que agro va a generar este tío y no tenía el cubito el mago lo ha matado he estado yo diciendo a ver el el tío es fuego igual no tiene el cubo o es arcano o algo así pero es frost y no se ha tirado el cubo ni la barrera no ni siquiera yo a la barrera puesta a ver dónde están sus colegas por aquí si vale está está con la barrera pero ya la debería de tener no para cuando le esté metiendo ostias mira ya se le ha ido así que debería de tener el culo aún recargado supongo yo no sé si le ha metido un crítico el gol tremendo obvio obvio y es que esto por es que no van con tanque no entiendo hacen estas cosas más random está estos iris estos iris están mal de la cabeza que hacen como que jau como que jau pues es que no tienen tanque se lo quiere tanquear con el pecho el pechito enanito que tiene de noma no si está claro al hoyo a la que vuelve a empezar otra vez nivel 60 no no si regalan así los 60 pues mira claro así cualquiera no porque es que son aquí muy absurda no bueno asmongold tenemos por aquí vamos a ver asmongold está a nivel 8 con brujo por los moda a ver a que hace bueno ya estamos lo ha matado lo ha matado pues nada o sea pero estas trituradoras a vale ya sé dónde están estoy pensando de dónde salen estos bichos serán los de no me regan o algunos que hay por ahí abajo del túnel igual lo ha agregado porque otro sitio como no sea fuera de aquí pero es que a la redonda no me suena para nada que haya estos bichos no tiene que ser por la zona de no mergan de hecho la zona de las misiones que estás abajo de todo por el tecnobot bueno uno de los gordos que hay no yo me explico bajas subes tal te vas así pim pam y en una de las cámaras antes de entrar en la mazmorra en el otro lado creo que hay de estos bichos y seguramente que es uno de esos y el cazador pues se lo ha agregado un nivel 30 cualquiera por ahí dispersión fingir muerte y de un golpe lo apartado Dices y me mata está todo bien para mi bueno este este tío bueno total esta muerte no se la cuentan no pero vale está bien Está bien de saber que siempre Los trolls aparecen en todas Partes del mundo, tanto en el Bosch Elwin, en Lodge Modan En Durotar, en cualquier Sitio puede haber trolls y te la pueden Lear, ya por lo menos esta no la Sabía, ya la sabemos, por si Acaso os encontráis Un horda por estos Lares en Lodge Modan Decís, ojo que este Hay que tenerlo Localizado, vale Vamos a ver al siguiente Señor Nivel 60 Nivel 60 Maguito Nivel 60 maguito Estos están en Statholm, no? Si En Statholm, este es el primer Bosch, me aventuraría A decir No, no es este El que Ah no, ah vale Ya han pasado, vale, vale, vale Han pasado del primer Bosch, han pasado del segundo Y están en la zona de Esta es la rampa que te lleva Al Al otro que está abajo Vale Vale, tira Fogonazo Explosión Explosión Vale, tiene bloque Se va a modo híbrido El tío Y se ha muerto Quien se ha muerto Quien se ha muerto A ver, a ver, a ver Que es esta Argos Que es Argos Ah, es el tanque Pala Paladin tanque Se ha muerto A ver Se ha muerto De repente Bueno, 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 bueno Eh, como le ha afectado La Onda Expansiva Del mago Me pregunto Como le ha afectado Pone aquí Debuff Y le ha hecho Un Un golpe Crítico O sea O la han controlado Que cojones Chaval Porque le ha afectado Ah Yo No Esta Esta es la bendición De De Amenaza Digo A ver si se ha puesto Sacrificio No veo Sacrificio En ningún lado Ah, vale A este también Se le pone Debuff Pero Aún así Eh Bueno Es que estos Dragones Disparan Un montón De bolas Y mierdas Debe de ser eso Porque no sé Cómo es posible Entonces Que se haya muerto Pero le ha bajado La vida Un montonazo ¿No? Estoy fijándome Todo el rato Que le baja Pum, 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 pum Mira, mira Qué tics, qué tics Qué golpes le meten Tío Cómo le meten Tan hardcore Tío El paladin Nos echó Lo malo que No se ven los debuffs O los buffos Que tiene el paladin Ni nada Estaría bien saberlo Eh De si se ha echado Defensivos Protección de manos O lo que sea ¿No? Porque Muy hardcore Para este pool Que simplemente Son los dragoncitos Que no son siquiera Élites Pero Meten así Voloncios Que tela ¿Eh? Voloncios Que tela Pues nada No nos queda Mucha información De cómo se ha muerto Realmente Sabemos que le han metido Unos pepinos tremendos Y ya está Y ya está Unos pepinos